Hola, me encuentro frente al Monumento de la Revolución, ya que el día de hoy se lleva a cabo en la Ciudad de México la Marcha Zombie y hay muchísima gente disfrazada, se respira un ambiente bastante animado. El día de hoy nos hemos dado cita aquí para documentar los mejores atuendos, los más creativos y terroríficos de la marcha, así que quédense a ver el video. ¿Por qué decidieron venir vestidos así al día de hoy? ¿Qué personajes son? Realmente no somos un personaje en específico, el disfraz nosotros lo hicimos desde cero, la fabricación de la cabeza, los atuendos, los muñecos, todos nosotros y realmente venimos disfrazados porque es una fecha la que a nosotros nos gusta demasiado, es como para Navidad para los demás, pero en Día de Muertos, ¿sabes? Es lo que nos llama más la atención, o sea, lo grotesco, llamar la atención, es lo de nosotros. ¿En qué se inspiraron para el personaje? Más que nada nos late lo bizarro, las cosas grandes, las cabezas gigantes, eso es lo que nos gusta, o sea, estar llenos de sangre, o sea, el tener, crear el asco en las personas, vaya, el desagrado, exacto, eso es lo que nos basamos en el traje. Ninguna película sale, solamente fue una idea de nosotros, la creación. ¿Cómo fue que elaboraron las cabezas? Pues de hecho esas solamente fue con esponja, les fuimos dando la forma y ya. O sea, cada año nos disfrazamos así y las ideas salen de mí, yo soy el que toma la batuta de los disfraces para ambos y yo soy el que diseña todo esto, las ideas salen de mí. Telma, ¿nos podrías explicar de qué vienes vestida al día de hoy? Pues como mi familia es cirquera, pues yo agarré mi traje de árabe, entonces pues vengo de un árabe, de un baile, pues ahora sí que de Arabia. ¿Es tu primera vez en la marcha zombie? No, ya he participado varios años. ¿Y de qué has venido disfrazada? Pues he venido de Harley Quinn, ahorita de árabe, he venido de payaso, he venido de zombie, he venido de persona pues infectada y pues ahora ya ven que los niños, uno se embarazca y tiene hijos y ahora traigo a la princesa. ¿Qué es lo que más te gusta de la marcha? Pues yo creo que es la unidad que hay entre todos los contingentes, porque de hecho hay muchos contingentes, se fijan son equipos muy distintos y eso está padre porque al final del día se vuelve una comunidad donde pues son varios y se unen todos. ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Vengo de soldado imperial ruso, pero también trae el casco nazi, bueno, alemán, de Alemania y fue como una combinación de ambas. Oye, cuéntame un poco en qué te influenciaste para hacer este atuendo. Pues me gusta como que toda la parte de la primera guerra mundial y vi pues el disfraz por internet y no lo pensé y ya fue como que este de una vez. Y ya es el segundo año que vengo con este disfraz y desde la marcha he venido desde 2011. El casco y el saco, ¿de dónde son? ¿Dónde los compraste? En Amazon, ambos los busqué en Amazon y me empecé a buscar porque yo quería algo como nazi, pero no encontré. Bueno, estaban un poquito fuera de mi presupuesto y ya me animé por esto. ¿De qué viene disfrazado el día de hoy? De zombie. ¿Es el personaje de alguna película o en qué se influenció? No, siempre lo sacamos de la idea. Se va creando poco a poco. Como va saliendo, lo vamos haciendo. Nos lleva aproximadamente de dos a tres meses irlo modificando. Hay cosas que no quedan y lo vamos modificando poco a poco. ¿Es la primera vez que asiste a esta marcha? No, llevamos cinco o seis años asistiendo todos los años a la marcha, de diferente personaje. ¿Las veces anteriores de qué se ha disfrazado? He salido de diablo, de espantapájaros, de un mono cargando, de payaso. Siempre cada año lo tratamos de hacer diferente y mejorar mejor. ¿Para usted qué significa venir con, me imagino que su hijo, aquí a la marcha zombie? Es una alegría muy grande porque es de una vez al año nada más. Entonces, tratas de mejorar cada vez, tratas de mejorar más el personaje. Y en eso nos basamos, no tenemos en una película, sino lo vamos basando a como nos va ayudando la idea. ¿Él decide su disfraz o usted lo ayuda? No, no decide. Desde ahorita ya tiene el disfraz que va a ser para el otro año. Ya lo van creando, de aquí se ven y de aquí lo vamos modificando y lo vamos llevando a práctica poco a poco. O sea, sí nos tardamos, pero lo vamos llevando poco a poco. ¿Me llamo Omar? Yo me llamo Melissa. De Demonios, padre e hija. ¿En qué se inspiraron? Ah, pues es algo que nos llama la atención desde hace mucho, no sé, películas, revistas, etc. Mira, la marcha siento que es algo divertido, es algo que podemos convivir en familia. Aparte de eso, pues creo que es una buena causa, ya que podemos recabar alimentos para personas que lo necesitan. La calavera es la que usamos el día de muertos, con la que salía mi niña a pedir dulces cuando era chiquita. Y el peluche, pues fue de alguna ocasión que íbamos visitando por él, alguna plaza, lo vio, le gustó y se la compré. Son como que recuerdos que vamos teniendo. Ángel, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De cholo zombi, arrastrado. ¿En qué te influenciaste para venir vestido así? En mis hijos. En mis hijos son los que me dijeron que, ¿cómo hacerme? ¿Les gusta la cultura de los cholos? Sí, desde chavito me enseñaron esa cultura y tratamos de rescatarla todavía. ¿Podrías describirnos un poco tu atuendo? Pues como ves, es lo típico, lo que no viene típico son los tenis, ¿no? De ahí en fuera las calcetas, la bermuda, la camisa, lo básico. Veo que también los niños vienen disfrazados con el uniforme de los Bulls de Chicago. ¿Nos podrían explicar un poco sobre esto? A ellos les gusta, es un atuendo que a ellos siempre les ha gustado y pues se les está inculcando la cultura de los cholos, pues aquí está, más o menos, ahí la llevan. ¿Es la primera vez que asisten a la marcha zombi? No, tenemos 10 años viniendo a la marcha, los hijos estaban chiquitos todavía. ¿Por qué te gusta tanto la cultura de los cholos? Porque es una moda la cual ya se está extinguiendo y aparte nos gusta mucho cómo es su tipo de vestimenta. También veo que traes algo de maquillaje como de payaso, ¿esto por qué? Porque también es parte de los cholos, es como su descripción. ¿Cuál es su nombre? Reina Misterio. ¿En qué se influenció para venir vestida así el día de hoy? Lo que pasa es que mi hija, que es Amazon Queen, la otra chica que está cosplayada, la hace de Sheena, la princesa guerrera. Entonces, para hacerle marco, yo soy Gabriel, la reina de las Amazonas. Claro, región 4, pero trato de. ¿Es la primera vez que asiste a la marcha? No, ya tenemos bastantes años de venir. Incluso hace un año venimos de deidades, ella vino de Cleopatra y yo de Nefertiti. ¿Para usted qué significa venir con su hija a la marcha? Bueno, es que el cosplay a lo que nos dedicamos, porque somos cosplayers profesionales, entonces es una terapia para cualquiera que entre con el cosplay, porque todos tenemos problemas, pero hay otros que las tienen mucho más. Y nuestro cosplay es nuestra armadura, nuestros pros, son nuestras armas, pero no para luchar con alguien, sino simplemente con nuestros demonios. Amazon, ¿de qué vienes disfrazada al día de hoy? Vengo de Nezuko en su versión demonio, de la serie de Demon Slayer. ¿Por qué decidiste venir vestida así? La verdad es que es un personaje muy querido por los niños, y a mí me gusta mucho también, entonces lo que es el cuerno, lo que es el maquillaje, la verdad es que se me da entre comillas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que me gusta el personaje y a muchos de los niños les gusta, entonces más que nada por eso. Oye, ¿nos podrías describir un poco el atuendo? Claro que sí, mira, ahorita es su versión demonio, entonces viene como un poquito más corto, porque normalmente el haori viene más largo, igual la casaca viene más larga, viene lo que es el cinturón, su cuerno y lo que es la peluca, normalmente se estiliza de esta manera. ¿Por qué te gusta venir a la marcha zombie? Es un ambiente muy bonito, la verdad es que ves cosplayers y maquillistas muy buenos, ves trabajos excelentes, la verdad el ambiente normalmente es familiar, te la pasas a divertir un rato, después del estrés de la ciudad, creo que venir a divertirte un ratito es un paz interior. Hola, ¿qué tal? Están con su santidad el Papa Emeritus Zombie. ¿Cuál fue tu influencia o por qué decidiste venir vestido de Papa el día de hoy? Mira, de hecho, la religión ya saben, uno tiene que representar la religión de los zombies, dar la palabra de los zombies, que todos tenemos que infectarnos, esa fue la primera inspiración y ha sido la inspiración durante alrededor de 5 años. ¿Has asistido a la marcha durante estos 5 años? 5 años y me parece que hasta más, de hecho siempre hemos venido así, hola niño, siempre hemos venido así, predicando la palabra zombie, pero esta vez queremos cambiar, pero al final terminamos volviendo a lo mismo. Me parece curioso porque México es uno de los países con más católicos en el mundo, ¿no te da miedo que alguien te diga algo por venir así vestido? Siempre nos ha dado miedo, siempre, siempre, pero afortunadamente en estos 5 o 6 años más o menos nunca nos ha pasado nada, hemos venido siempre así, de hecho hay mucha gente que sí evita tomarse fotos con aquí tu figura presente, pero nunca nos ha pasado nada afortunadamente. ¿Compraste el atuendo o tú lo hiciste? Todo esto está hecho a mano, la tela esta de alfombra, todo lo hicimos a mano. ¿Cuánto tiempo te tomó la elaboración? Mira, esto ha llevado alrededor de, fue muy a presión, cuando lo hicimos por primera vez nos llevamos alrededor de un mes y medio para terminarlo todo, porque nos agarró así de prisa, un mes y medio más o menos. Tabata, ¿de qué vienes vestida al día de hoy? Pues algo así como una geisha o algo, una china, zombie. ¿Te gusta la cultura oriental o por qué decidiste venir vestida así? Sí me gusta un poco, pero aparte ya tenía ahí el vestido y no lo usé más que una vez. El kimono. El kimono, entonces hay que hacer otro uso. ¿Nos podrías describir cómo vienes vestida al día de hoy? Sí, pues un kimono que según ya es una vestimenta típica de oriental, un peinado sencillo y pues un maquillaje que se me ocurrió de momento. ¿Es la primera vez que ajudes a la marcha zombie? No, esta es la sexta vez que vengo. ¿Y anteriormente de qué has venido disfrazada? De chef, de enfermera, de doctora. ¿Cuál es tu nombre? Lucy. ¿Lissy? Kitty. ¿En qué se influenciaron para venir vestidas así el día de hoy? Pues número uno, pues esta ya es nuestra tercera marcha zombie y pues siempre, como cada año, desde muy antes ya venimos como que improvisando a ver de cómo nos vamos a ir este año. Pero sí, cada año venimos aquí. ¿Nos podrías describir de qué vienen vestidas? Bueno, yo soy la sirvienta de una humilde casa que por desgracia aquí mi ama se escapó. Por desgracia ella fue infectada y me mandaron a cazarla para capturarla. Y volverla a traer al hogar y ver si se le puede encontrar una cura. Y tratar de que no se muera otra vez. ¿De arriba a abajo nos podrías describir tu atuendo? Ah, pues en la máscara, que es de la casa. Los pupilentes, pues hay que la versión zombie, como que versión acá. Todo esto, esto es una del integrante de la familia que me comí, pues no sería mucho porque está eso muy ligero. Porque en estos tiempos de calor vaya que sí, uno quema. Sí, ahora eso como que más, vengo un poquito más destapada porque a veces cuando uno se pone que las máscaras se late y todo eso vaya que sí se está cocinando muy horriblemente. ¿Y tú nos podrías describir de arriba a abajo tu atuendo? Ah, bueno, pues aquí como antes era yo cazador antes de integrarme a la familia, cuando me contrataron empecé a cuidarlos y a encariñarme con ellos. Pero dado de que pasó al parecer un apocalipsis zombie, trato de proteger o mantener lo más que se pueda a la familia, aunque se haya comido uno. Mi nombre es Antonio Herrera, me conocen mejor como Pollo Bot. Pollo Bot, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? En sí es un zombie, una infección viral que me mutó. Literalmente transforma huesos, cara y los saca y los expone como picos. ¿El personaje es creado por ti? Así es. ¿Y en qué te inspiras? Muchos de los juegos que yo jugué en mi adolescencia y todavía en mi madurez. Ha sido Resident Evil, Silent Hill y me gusta mucho el cineasta Cronenberg. Me encanta todo el body horror y es algo en lo que me inspiré. ¿Nos podrías describir de arriba abajo cómo es que vienes disfrazado? Ah, bueno, ahora nada más traigo lo que son los brazos y las manos, que literalmente son garras de huesos y huesos expuestos tonados. Y la parte de arriba es literalmente la cara quemada y abierta en cuatro. ¿Con qué elaboraste el disfraz? Ah, es periódico, látex y foamy moldeable. ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? Los guantes y los brazos fueron casi diez días y la máscara me tardé tres días en hacerla. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de la marcha? La verdad es la convivencia. La convivencia, de hecho, bueno, las páginas que yo trabajo se dedican directamente al terror, a los zombies, a todo lo sobrenatural. ¿Con quién estamos? Arlet. Y Lupita. Arlet, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? Ah, como un hada zombie. ¿Nos podrías describir tu atuendo? Pues es una falda medio cortada, el top, mis alas negras y creo que nada más eso. También es como un hada zombie, pero es como una versión un poquito más clara, digamos. Es igual, nada más es esta falda, unos botines, este corset y las alas. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de dejar un comentario y decirnos de qué se disfrazarían ustedes si asistieran a esta marcha zombie. Los saludo, espero que se encuentren súper bien.